La campaña se hará en televisión, radio y prensa escrita, así lo dijeron las autoridades. Sostienen que el objetivo no solo es concientizar, sino también informar de cómo combatir al zancudo y evitar que éste pueda transmitir el zika, dengue y chikungunya. Incrementar la percepción de riesgo, principalmente en las mujeres embarazadas. Como sabemos, el mayor impacto, los impactos negativos se dan cuando el bebé está en gestación. Según datos del Ministerio de Salud, en este año se han tenido 402 casos sospechosos de zika, de los cuales 34 fueron en mujeres embarazadas. La representante del Ministerio de Salud agregó que al contagiarse las mujeres embarazadas de zika, sus bebés corren el riesgo de malformaciones como la microcefalia. Que van desde el sistema nervioso, desde el sistema cardiovascular, fundamentalmente. Entonces hay mucha evidencia de este tipo de malformaciones, por eso ya se habla de un síndrome congénito. La campaña no solo se dará a conocer en El Salvador, dijeron representantes de PASMO, sino también en Guatemala, Honduras y República Dominicana. Víctor Hernández, Tele2.